La reciente gala de divas estuvo llena de tensión al anunciarse el cambio de coach. Arturo Chumbe se mostró inconforme con esta medida, aseguró que cumpliría por ser profesional. ¿Cómo les fue en su primer ensayo? Ay, ay, ay. No sé, pero... No sé por qué, por qué nos cambiaron de coreografía. Es una coreo bien complicada. La verdad, siento que está posando por nosotras, pero la coreografía sí está un poco más complicada y para tener tan pocas horas. Yo soy bailarina, o sea, yo puedo acoplarme, pero yo también me preocupo por mis compañeras, y se me ha quedado por Tefa. Tefa es la que más está sufriendo. Y solamente queremos mostrar algo limpio, algo bonito, algo vistoso, pero algo limpio. Pero, o sea, tenemos hasta hoy día para limpiar, así que vamos a darle con todo. Sin pelos en la lengua, Karen Dejo señaló que la coreografía de Chumbe es algo complicada. Las pocas horas de ensayo pondrían en riesgo la performance de esta noche. Este es nuestro primer ensayo con nuestro nuevo coach, que no sé dónde está ahorita, pero bueno, estamos ensayando... ¿Te gustó o no te gustó? ¿Me gustó? Ajá. Me gustó. Me gustó más comiquito. Ya. ¿Cómo están las cosas, Anselmita, lo máximo? Cuando llegamos, lo bueno es que Arturo tenía todo ya resuelto en su cabeza, pero me pareció que la coreografía está bastante complicada. No voy a entender, no soy directa. La coreografía de Chumbe está muy bonita, muy dinámica, pero considero que el grado de complejidad para un día de ensayo está muy fuerte. De Falosa es la más preocupada. O van las cosas, la competidora se considera la próxima eliminada. Sí, yo estoy sufriendo más porque Chabelita se aprende, Chabelita, Karen, se aprenden los pasos al toque. Y bueno, imagínate que para ellas es difícil, imagínate para mí. O sea, en verdad siento que yo voy a ser la segunda eliminada porque en verdad, o sea, de verdad está bien complicada el baile. Muy duro de repente, o sea, muy duro en su coreografía, mucha complejidad como para en contra. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la coreografía está linda, está súper bien, pero no puedo estar a ese nivel todavía. Fíjate que yo lo pensé, yo me reedije, ¿no será que Chumbe está haciendo las cosas complejas para complicarnos la vida en lugar de hacer algo bonito, vistoso? Porque muchas de sus coreografías han sido vistosas, más no complejas. Y aparte, discúlpame, Chumbe va a estar solamente por esta vez, porque después se va a regresar al grupo, al otro equipo. ¡Ahora! ¡Ahora!